Como digo siempre, nací en una situación totalmente adversa, nací ciego, nací pobre, pero bueno, si te pones a pensar en mi nombre es Silvio Vio Velo, o sea, nombre y apellido que hace alusión a la vista y sin embargo no ve nada, hubiese nacido en Milamar o en Venado Tuerto y la broma era completa. Pero bueno, esto lo cuento en forma de chiste, pero en realidad te pones a pensar y es una situación que, y sí, o sea, cuando éramos chicos somos tres hermanos, imagínate, vivíamos en un rancho de barro, vivíamos sin luz eléctrica, sin agua corriente, teníamos que ir a buscar agua a veces a las casas de los vecinos, Pero bueno, la verdad que más allá de todo éramos felices, vivíamos con nuestros padres, por más que faltaba un montón de cosas materiales, yo siempre digo que mi casa tenía dos habitaciones, tenía la habitación de mis padres y la nuestra, imagínate un montón de changuitos metidos en una pieza, Yo siempre digo que dormíamos tan juntos que soñábamos lo mismo, imagínate. Ahora, Silvio, nos levantamos para descansar. Sí, pero a ver, escucharte con naturalidad esto de vivir en nueva casa de barro, de no tener electricidad, de ir a buscar agua a otro lado, Digo, ¿eso te fortaleció en algún momento? ¿Sentiste que esa fuerza o eso que no tenían, esos recursos que no tenían, te fortalecieron en algún momento de tu carrera? Sí, o sea, siguiendo con el concepto, digamos, esto lo cuento más que nada, para dar lástima ni mucho menos. No, 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 está claro. Para que se vea el grado de superación que tiene que tener uno. Tampoco, o sea, creo que era ir para adelante o ir para adelante, o sea, mucha alternativa no había, entonces, obviamente elegí ir para adelante. Por suerte, soy una persona que no me quedé renegando de lo que me pasaba, de la situación, sino que nada, que quise, está bien, no veo, pero sí tengo otros sentidos, que sí lo potencié y de esa manera pude salir adelante. Ya te digo, o sea, desde muy chico yo tenía la pasión esta del fútbol, como digo siempre, por ahí nací pobre, nací ciego, pero nací con la pasión del fútbol, entonces es muy importante nacer con un objetivo, con una pasión, con un sueño, que era jugar al fútbol en este caso.